Muy buenas amigos de la internet, ¿qué tal estáis? Soy Ciberboon y estamos aquí en un vídeo un poco diferente y es que vamos a comparar dos versiones de Minecraft. Algunos suscriptores me han comentado alguna vez en algún vídeo que subiera vídeos de otras versiones de Minecraft como la Pocket Edition o Windows 10 Edition. Yo siempre he estado jugando a la versión de Java, que es la versión de toda la vida, la que te descargas de la web de Mojang. De Minecraft. Tengo el juego comprado desde 2010, no sé, hace un montón. Y recientemente he mostrado un poquito más de interés en la versión de Windows 10 de Minecraft porque tiene cosas muy interesantes y me gustaría hacer una comparación para ver las diferencias. Yo siempre, ya os digo, he estado jugando en la versión de Java, como podéis ver, pero es que la versión de Windows 10, que por cierto te regalaban si tenías una versión de Minecraft comprada, te regalaban la de... bueno, no estoy muy enterado de eso, simplemente sé que tenías una versión comprada pues podías obtener un código para ir a la tienda de Windows 10 y poderte descargar gratuitamente el Minecraft Windows 10 Edition. Así que vamos a ir a la versión de Windows 10, ¿vale? Y os empezaré a mostrar cositas que son muy interesantes. Vale, estamos aquí en la versión de Minecraft de Windows 10 y ya veis que las cosas cambian un montonazo. Aquí tenemos mi usuario, que por cierto el nombre va vinculado con tu cuenta de Xbox, ¿vale? Así que tu nombre de Xbox va a ser tu name tag. Entonces, la cosa es que tú puedes añadir una skin, la que tú quieras. Yo, por ejemplo, pues he añadido ya la mía de toda la vida, esta es la mía. Pero ya estamos viendo aquí bastantes cambios, por ejemplo, que desde el propio launcher puedes cambiar la apariencia. Aquí podemos escoger la de Alex, que por cierto la de Alex tiene los brazos más finos, si la comparamos con la de Steve, ¿vale? La de Steve tiene los brazos más gordos, eso es para si es chico o chica. Y luego la mía, porque al darle aquí, nuevo aspecto, tú puedes, bueno ahora no lo estáis viendo, pero se te abre una carpeta y así puedes subir el que tú quieras, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay cosas aquí que me parecen súper mal, en plan esto. Son skins que te da el propio juego, pero están bloqueadas. De manera que tú tienes que gastar dinero, tu dinero, en ponerte una skin. O sea, este por ejemplo es un pack de skins que te viene, pues, te parece Jack Sparrow, no sé. Son skins que te proporciona el propio juego, pero pagando. En plan, estos serían 6 euros, me parece una exageración, porque tú literalmente te puedes ir a la web, descargarte esta misma skin y ponértela, de forma gratuita. No entiendo por qué ponen esto de pago, si es que no tiene sentido. Minecraft Java nunca ha dado problemas en cuanto a mods ni skins, porque siempre ha sido todo gratuito. Y me sorprende, para mal, que aquí te hagan pagar. No sé si es porque los desarrolladores de Minecraft Windows 10 Edition o las versiones Pocket y todas estas, que por cierto, van ligadas, tienen otros desarrolladores y tienen otra mentalidad. Pero por ejemplo, este es un pack de skins y estas que no tienen el candado, pues, te las puedes poner de forma gratuita. Bueno, es más fácil. Este menú, en cuanto a cambiarte de skin, pero me parece bastante mal el hecho de que... El hecho de que... Tengas que pagar para cosas. Pero esto no es todo. Si vamos a la tienda, tenemos una tienda aquí, perdón, ya veis aquí mi name tag de Windows... Ahí de Xbox, perdón. Y veis que todo va en fase a las monedas. Esto... Budget Farming, pues debe ser un mapa de aventuras, que te incluye... Que te incluye, pues, el mapa, algunas skins de granjero, y Jack Sparrow, no sé por ahí. Aquí podemos ver, pues, cuatro cosas. Esto me parece un poco raro, el hecho de que... No sé si está hecho en Minecraft, pero, no sé... Está avioneta, quiero decir. Tiene herramientas como... Hay cosas como las ruedas, que no parecen del propio juego. En fin. Cosas que dices. ¿Por qué? Pues que no es todo. O sea, aquí también podemos cambiar el pack de texturas. Y aquí nos va a la sección de pack de texturas. Y sí, hay que pagar por los packs de texturas. En Minecraft Java nunca, nunca, nada más, he visto nadie pagar por un pack de texturas. A ver, tú puedes dar dinero a alguien que desarrolla un pack de texturas, que los hace. Pero me parece muy, muy, no sé... Quiero decir, hacer pagar por algo que en teoría siempre ha sido gratuito. Pero bueno, aquí podemos encontrar varias cosas, como resource packs, algunos mods, no sé si son mods, tendencia... Bueno, es que no sé qué deciros de estos. Te hacen pagar por algo que siempre ha sido gratuito. Pero, no todo es malo. Hay partes muy guays y es, por ejemplo, la sección de ajustes en cuanto a interfaz, pues me parece mucho más acertado. Te deja usar el mando, cosa que en Java no te deja. Por si tu dispositivo tiene pantalla táctil, también se puede calibrar y todo. Y, bueno, aquí deberíamos tener el... los packs de texturas. Por ejemplo, Pure BD Grad está ahí con un candado. Pero no sé. No sé si realmente estos son gratuitos. No sé, la verdad, me parece bastante extraño que cosas que siempre han sido gratuitas te hagan pagar. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Aquí puedes hacer amigos. Una cosa muy interesante que me gusta y es que tú puedes hacer amigos. Yo, por ejemplo, estoy en un mundo con un amigo mío. También tenemos los servidores. Estos, mira, Pure BD Grad. Podemos entrar... a ver si ahora me va a dejar mal. Cargando recursos. Venga, vale. Y ya estamos. Ahí, perfectamente. Y hay cosas súper extrañas, tío. ¿Qué hace aquí un hot dog? Bueno, la cuestión es que aquí también tenemos el nombre de los usuarios. Tienda de Cube Crab que dentro del propio servidor puedes comprar cosas. Eso me parece bastante wow. A ver. Va a salir de aquí. ¿Vale? Entonces, que hay más cosas. Cosas que me han gustado. Que los servidores tengan una interfaz también bastante mejorada y que dentro del propio servidor puedas comprar algo. ¿Vale? Cuando compras algo dentro del servidor entiendo y me da a entender y creo querer entender que esto se usa para mantener al servidor. Es decir, tú no le pagas a Minecraft, tú le pagas al servidor. O sea, el dinero que se usa para comprar estas cosas dentro de un servidor se usa para los administradores, para yo qué sé, para mantener el servidor y todas esas cosas. Ok. Y luego, una cosa que me ha flipado muchísimo y creo que es la gran ventaja de Minecraft Windows 10 Edition y realmente en todas las versiones de Minecraft, de Pocket y todas estas que no sean la Java, es que tiene un rendimiento increíble. No sé si estáis viendo la carga de mundo. Mira esto. Mira esto. Mira todo el mundo que tengo cargado y mira lo rápido que se carga y no tengo el Minecraft ralentizado ni mucho menos. Es increíble lo que es esta versión para mucha gente que no pueda o tenga un ordenador bastante lento, esta versión de Minecraft debería irle perfectamente. Es que mira todo el mundo que tengo cargado todo ese mundo y sigue cargándose, ¿eh? Sigue cargándose, mira. Sigue cargándose y lo tengo y me va súper fluido. A ver, ajustes, si me voy ya, vídeo podría poner distancia renderizado. Tengo hasta 60 y cuánto vamos a poner 80 y no se me ralentiza. Y no se ralentiza el juego porque esta versión no estaba salanjada y está súper bien optimizada y me encanta. O sea, quiero decir, estando aquí puedo ver aquí un bioma, otro bioma entero, ahí otro bioma, ahí otro bioma, ahí otro bioma y si sigo mirando para allí está cargándose el mundo, no sé si lo estáis viendo. Ahí estoy viendo dos desiertos que están ultra lejos que ir andando hacia allí me costaría pues muchísimo. Ahí estoy viendo otro bioma de bosque de setas, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Ahí hay otro. Y más allí estoy viendo en el fondo un pantano, aquí hay otro. Imagínate, imagínate lo que está renderizando el ordenador ahora mismo y me va estupendamente. Ahora caigo y veis, va ultra fluido todo, va super fluido. Ahí va, ahí va, hostia. Y aquí pues, bueno, tenemos lo mismo, un gatete, tenemos exactamente lo mismo, ay, no sé, como acabo de fijar, cuando tú le das clic derecho a un aldeano le está apareciendo arriba una esmeralda. No sé si se estáis fijando, mira aquí. ¿Qué cosas? Eso no está en la versión de Java. Y es que es increíble porque esto mismo lo hago en la versión de Java y es que el ordenador estaría implosionando y no es porque mi ordenador sea malo, tengo un buen ordenador. La cosa está en que no está bien optimizada la versión de Java. Java siempre ha sido bastante lenta, siempre lo han dicho, pero lo bueno de Java es que se puede usar en cualquier plataforma, cosa que, por ejemplo, esta versión no podría usarse en Mac o en Linux. Me parece que está usando la herramienta DirectX. En Linux no sé si hay alguna API compatible, pero en Mac no. Bueno, no lo sé si hay otra herramienta compatible, pero Java lo bueno que tiene y por eso lo hicieron en Java en un principio en Minecraft es que Java lo puedes usar en cualquier plataforma, en móvil, en PC, o sea, en Windows, en Mac, en Linux, en cualquiera, en cualquiera. Java lo bueno que tiene es que es multiplataforma en cuanto a compatibilidad. Pero, y esta versión que funciona tan bien, pues solo es para Windows y, bueno, cada versión más o menos, estas versiones son las que están ligadas con las de consola. Me parece que puedes jugar con gente de consola. No estoy seguro, no me gustaría mentiros, pero me parece que sí. Me parece que sí porque hace un tiempo en la Minecon dijeron que las versiones de consola, de Wii U, me parece que salió también, de móvil y tal, se podrían jugar online a la vez. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, like favoritos si quieres más vídeos interesantes de este tipo, comparando cositas y tal. He estado estos días un poquito ausente en YouTube, pero tranquilos, CyberGum volverá y más fuerte que nunca. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.